La comunidad de La Perla de la Fortuna cuenta con un equipo de fútbol femenino. Estas jóvenes se reúnen los días martes y viernes en la cancha de fútbol de la comunidad para disfrutar de los entrenamientos. De igual forma visitan otras comunidades para realizar los partidos de fogueo. Existe mucha motivación, alegría y deportivismo en este grupo de fútbol femenino. Somos de La Perla de la Fortuna, entrenamos los martes y los viernes y es una experiencia muy bonita poder contar con una persona que nos apoye y para dar a conocer algo tan bonito y poder jugar. Los principios deportivos del fútbol se fortalecen en cada entrenamiento, según lo aseguran las propias jugadoras. Nos pueden hacer prácticas de manejo, lo que tenemos que manejarnos en la cancha, cómo dar los pases, levantar la cabeza y todo eso, prácticas de manejo en el balón y todo eso. Estas deportistas desean que más jóvenes, quienes estén cerca de la comunidad de La Perla de la Fortuna, se acerquen y participen de este proyecto deportivo. Sí, invitarlas para que vean lo bonito que es también y poder formar parte de un deporte tan sano y tan bonito como es el fútbol. Este proyecto no solo se enfoca en el área deportiva, existen otros aspectos integrales e incluso para salir del estrés, que envuelven la participación de estas damas. Si usted desea hacer un encuentro deportivo con este grupo de chicas de La Perla de la Fortuna, puede comunicarse al número telefónico 8602-3638. Acá le atenderán para realizar el reto deportivo que usted desee, ya sea visitando su comunidad o acercándose al pueblo de La Perla de la Fortuna.